Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy te tengo una receta deliciosa. Se trata de un mole verde que te va a encantar. Hoy te voy a dar dos versiones para preparar este mole verde. Y las dos versiones son deliciosas. Ya tú decidirás si quieres hacer la versión que es la tradicional, con carne de cerdo, o si quieres hacer una versión en la que no se incluyen productos de origen animal. La verdad es que las dos son espectaculares de sabor. Si vas con la de productos de origen animal, lo que vas a utilizar literalmente es carne de cerdo. Si te das cuenta, bueno, pues tiene suficiente grasa. Lo que puedes utilizar es costilla de cerdo. Y el sabor que va a tener claramente el hueso, la costilla, acompañado de la grasa, le va a impregnar a este mole que queda exquisito. Muchas personas nos han pedido esta receta. Personas que viven en la Unión Americana. Puntualmente, Ale, me dijiste, eran de originarios de Puebla, que estaban viviendo en Nueva York, me parece. Del Estado de México también. Puntualmente, en el Estado de México, en ESA, que ahora están viviendo en la Unión Americana, en Nueva York, que hay una gran comunidad. Y bueno, pues es para ustedes que estamos haciendo esta receta. Bueno, también para ti, claro. Si vives en México o si nos miras en cualquier otro lugar del mundo, también esta receta es para ti. Lo que hago es que voy a poner entonces las costillas de cerdo. En el caso de que vayas a hacer la tradicional, pongo las costillas de cerdo, sartén, temperatura elevada. Vamos a permitir que vayan cambiando de color. Y después aquí voy a agregar un pedazo de cebolla, le voy a agregar un poco de ajo y le voy a agregar agua. Y ese caldo en el que se va a terminar de cocinar las costillas de cerdo, las utilizaríamos para la siguiente fase, que sería licuar todos estos ingredientes que tengo por acá. Ahora bien, si no consumes productos de origen vegetal, tu receta comienza aquí. Perdón, claro, gracias. Si no consumes productos de origen animal, tu receta empieza aquí. Y empieza poniendo tomates dentro del vaso de la licuadora, chile serrano, hojas de rábano, que son las que tengo acá. No nada más nos van a funcionar en términos de sabor, y tampoco nada más nos van a funcionar en términos de que le van a dar un tono muy, muy verde y textura a este mole. Sino que además, estas hojas de rábano, que normalmente terminarían siendo basura, le van a ayudar a este mole verde a adicionarle hierro. Y esto para las personas que también, que quede claro que sí te leemos, básicamente todos los comentarios que nos hacen, nos pedían recetas para alguien que tuviera un poco de anemia, o que tuviera anemia, mejor dicho. Y para esas personas que viven con anemia, lo que necesitan es reforzar mucho sus minerales. Y dentro de los minerales, lo primero que recomiendan los médicos y los nutriólogos es el hierro. Y en donde encuentras el hierro en los productos de origen animal, bueno, pues es en el hígado, por ejemplo. Y en los productos de origen vegetal, es en este tipo de vegetales que tienen un color verde, bien, bien intenso. Los ingredientes que seguí poniendo dentro del vaso de la licuadora, por si te lo perdiste, fue ajo, agregué hojas de cilantro, ya había puesto las hojas de los rábanos, y ahora voy a agregar algunas hojas de lechuga. Van para adentro. Pancho, ¿te estás aprendiendo la receta o no? Sí. Ok. Le pongo entonces las hojas de la lechuga, y ahora, como esta va a ser la base, sin productos de origen animal, le voy a poner un poco de caldo o fondo de vegetales. La receta de fondo de vegetales, pues la vas a encontrar en mi sitio. Le agrego entonces esto, voy a comenzar a licuarlo, me falta agregarle un poco de cebolla, y va para adentro la cebolla, ahí está, y ahora lo voy a licuar. Después me regreso para la otra cámara para enseñarles cómo la carne comienza a cambiar de color. Ahora, la sugerencia para los que sí consumimos productos de origen animal, bueno, pues le puedes agregar un poco de manteca a esta misma olla en donde estás cocinando las costillitas de cerdo, y mira cómo cambian de color. Empiezan a agarrar un tono bronceadito, muy, muy rico. Por supuesto, comienzan a dorarse, y eso es justo lo que vamos a buscar también del otro lado. Ahora, me regreso al vaso de la licuadora. Lo que tengo ahora son solamente los ingredientes que recién miraste, pero lo que le voy a agregar ahora, que va a dar muchísima textura, lo va a hacer más pesado, y al mismo tiempo le va a agregar vitamina E, bueno, pues son estas, las semillas de calabaza. Si te das cuenta, las semillas de calabaza, voy contigo, Uton, están previamente tostadas, eso es muy, muy importante, previamente tostadas para que liberen sus aceites esenciales, para que su sabor sea mucho más intenso. Y esto lo llevo adentro del vaso de la licuadora, y lo vamos a licuar. Para ti que no consumes carne, pues lo que voy a hacer es que voy a servir el mole acompañado de un chayote y elotes, y va a quedar extraordinario, y lo vamos a complementar con arroz, que es este cereal magnífico. Este es delicioso, delicioso. Ahora, me voy con el tuyo, este que es para ti, que no consumes productos de origen animal, y lo que vamos a hacer es esto. Voy a utilizar un poco de aceite de aguacate, que me encanta, puras grasas buenas, aguacate, pues un producto mexicano, y entonces lo que voy a hacer ahora, es que voy a poner un diente de ajo, un par de dientes de ajo, una rodaja de cebolla, las voy a poner acá, y aquí mismo vamos a cocinar el chayote. Ojo, el chayote, lo que hice con el chayote y con el elote, fue cocinarlos, están previamente, previamente cocinados en agua, y lo único que les voy a agregar es, van a tener el sabor del aceite de aguacate, con el ajo, con la cebolla, le voy a poner pimienta negra, le voy a poner un poco de flor de sal, y eso lo voy a servir, acompañado del mole que tengo ahí atrás, y vamos a terminar de cocinarlo con los vegetales, en este caso, ándale pues, y los elotes, uff, qué delicia, un poco de pimienta, la flor de sal, y vamos a regresarnos entonces ahora, con la carne, y voy a repetir exactamente lo mismo, le voy a poner un poco de flor de sal, pimienta ahora a la carne, y vamos a tener las dos opciones, así todos vamos a estar felices, y todos vamos a estar contentos, sin criticar al de al lado, simplemente respetándolo, si no consumes ciertos productos, no pasa nada, aquí tienes las dos opciones, déjame le pongo entonces, la sal, ahora pimienta, y no me voy a quedar con las ganas, pues, le vamos a poner manteca de cerdo, a las costillitas, ahí está, y de ahí, voy a dividir, la mitad, y la mitad, platicando ahorita, mientras estamos haciendo este video, me dicen que hay este mito, de que, tú te lo sabías tú también, o no, tú Pancho, que si alguien se mete, si hay dos manos cocinando el mole verde, que se corta, el que yo me sabía, y que esto literalmente lo aprendí en Hidalgo, era que, en el lugar en el que se hace el pulque, o en donde se fermenta el pulque, no permiten la entrada de mujeres, y que si entran mujeres, a este sitio en donde se está haciendo el pulque, el pulque se corta, un poco machista el rollo, pero bueno, pues tú ponme aquí en tus comentarios, qué otros datos tienes, Toño le voy a poner un poquitito más, a este que tiene la carne, y ahorita le doy la vuelta, a este otro que trae el chayote, le pongo el resto, y, vamos a dejar entonces, que se termine de cocinar la carne, que lo único que habíamos hecho, es bueno, habíamos sellado la carne, la habíamos dorado por ambos lados, y ahora vamos a dejarla, a que se termine de cocinar con el mole, y en el caso de los elotes, y de los chayotes, bueno, pues que agarren todo el saborcito del mole, mira esto se ve buenísimo, hermoso, y, no, qué belleza, hasta la luz está linda, mira qué bonito, ok, bueno, pues vámonos con, vámonos con el emplatado, a ver, acompáñalo con el arroz, nosotros decidimos hoy, arroz rojo, viendo esto, mira, costillitas, ay pa, una, dos, tres, y qué, aguantará una cuarta, Mau, sí, no, le ponemos una cuarta, viene para acá, uf, mira, aquí se ve como se está deshaciendo la carne, y échale encima el mole, acá, wow, un poquito más, y ahora vámonos con, y ahora, bueno, pues este es el especial para ti, que no consumes, las, proteínas, o los productos de origen animal, chayote, los elotes ahí al lado, y, ahorita le ponemos un poco del molito, mira qué bonito, ándale, ándale pues, agrégale solamente un poco de, las mismas semillas de calabaza, esas que ya habías tostado, las puedes picar, un poquito aquí, otro acá, ramillete de perejil, ya está, una receta que es deliciosa, que viene muy bien, para las próximas celebraciones, del mes de septiembre, y que es apta, para ti que consumes, carnes de, carne de cerdo, o para ti, que no consumes, proteínas de origen animal, si te gustó la receta, dale like, y suscríbete a mi canal, si te gustó este video, pues dale like, suscríbete a mi canal, e invita o compárteselo, a cuatro personas,